Bien, sin lugar a dudas, el tema de la tecnología es bastante importante en el mundo actual, en nuestro diario Quehacer, y bueno, se han dado una serie de ataques o bueno, nos hemos visto expuestos, pero también hay una serie de iniciativas y una serie de proyectos que se gestionan para salvaguardarlo a usted de este nuevo cibercrimen o de estos nuevos delitos que nos acosan a diario, quien no ha recibido estos mensajes de texto en su celular o quien no ha visto expuesto por medio de la inteligencia artificial para que usted se vea vulnerado en su seguridad, en su sistema financiero y bueno, ante esto hay un índice global de ciberseguridad y que bueno, posiciona Costa Rica, nos posiciona Costa Rica en una buena posición, en una buena, le digo yo, escalerita y para hablar de esto, por supuesto, tenemos en primera instancia a la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, doña Paula Urantes, que bueno, nos acompaña y también tenemos al director de ciberseguridad, que dice, bueno, para hablar de muchos temas y que bueno, vienen llegando de una serie de reuniones en el extranjero, pero también vienen a hablarnos y abordar este tema porque Costa Rica se ubica en el puesto 7 de este índice. Doña Paula y Eyser, bienvenidos a Primero Noticias. Iniciamos, doña Paula, ¿qué significa este índice y por qué nos ubicamos tan bien? ¿Qué estamos haciendo? Muchísimas gracias. Y también venimos a conversar con usted porque estamos en el mes de la ciberseguridad, lo cual es muy importante, Octubre. ¿Por qué es tan relevante la última evaluación que nos hace la ITU, que es esta organización mundial que evalúa a más de 190 países? Porque subimos de escalón, porque mejoramos la nota, porque se puede constatar en esta evaluación que nos hacen todo el trabajo que venimos haciendo desde hace más de año y medio, en lograr que Costa Rica tenga una estrategia de ciberseguridad que incluya no solamente medidas, herramientas, firewalls que se instalen, ya están instaladas en un número importante de instituciones, pero también ven temas como capacitaciones, marco legal, cooperaciones internacionales y en todos recibimos buena nota. Yo le puedo asegurar a usted que si nos volvieran a hacer la evaluación ya, lograríamos aún una mejor nota, porque la información que nos piden lo hacen a principio de año y nosotros todo este año, este caballero, se ha dedicado enormemente. Entonces ya puedo decir que si nos sacamos un 80 ya estamos casi que en un 90. Con un 90. Bueno, vamos a pedir a nuestros compañeros porque es importante siempre mostrar cifras y bueno, vamos a ver la siguiente pantalla de ciberdelitos denunciados por año en Costa Rica, bueno, ahí es donde la nota no nos ha ido tan bien como costarricenses, como parte de esos cuidados que tenemos que tener en muchas circunstancias, porque bueno, según estas cifras, en los últimos cuatro años sí, bueno, han venido creciendo en parte estos delitos, por supuesto, que bueno, nos ha ido pues no tan bien, pero para eso también está el director de ciberseguridad. Ok, ¿qué podemos hablar de estos datos? Y bueno, ¿qué medidas hay para aplacar estos datos? Sí, claro, es importante también recalcar que en el 2020, pasó la pandemia, todos los servicios se digitalizaron, entonces el vector de exposición y todos esos servicios, los cibercriminales aprovecharon ese momento para atacar, porque es un nicho que ellos ven bastante jugoso, por así decirlo. Hicieron fiesta, hicieron fiesta. Por supuesto, y si no, no sale con las medidas adecuadas de ciberseguridad, ustedes ven como las cifras fueron incrementándose, los ataques fueron cada vez más certeros, por así decirlo, cada vez más a las infraestructuras, entonces ahí es donde salieron las vulneraciones a las plataformas tecnológicas. Pero, ¿qué estamos haciendo en esta área? Bueno, muy importante el proyecto de fortalecimiento de ciberseguridad, que hemos provisto soluciones de ciberseguridad avanzadas en más de 22 instituciones, 45 con protección DNS, también de protección avanzada, también al día de hoy ya contamos con una dirección de ciberseguridad con 21 plazas fijas, ya presupuesto nacional, que atienden exclusivamente lo que es ciberseguridad. Cuando pasa la situación del 2022, que fue, bueno, algunos lo catalogan como catastrófico, en vulnerabilidad para instituciones del gobierno, ustedes han estado trabajando mucho en el tema de protegernos a nosotros como ciudadanos, pero bueno, el gobierno como tal, después de este 2022, ¿qué ha venido trabajando? Hablamos de ya un año y medio prácticamente, casi dos años desde que pasó toda esta situación. Como gobierno, ¿qué se ha logrado avanzar? ¿Ya se cerró ese candadito de seguridad que le llamamos en informática? Está más cerrado. Lo que pasa es que es importante que todos entendamos que ciberseguridad es una lucha constante, es de todos los días. Y aquí no voy a entrar en temas de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial viene a poner retos más importantes en la mesa cuando hablamos de ciberseguridad. Ahora, sí, como decía Gesser, en la parte técnica ya hemos avanzado un montón, 45 instituciones con protecciones, 22 con una protección aún más elevada. En capacitaciones, más de 50 mil registros de funcionarios públicos que se han registrado, valga la redundancia, para llevar un curso de ciberseguridad. Esto es algo que nosotros ya lo estamos haciendo todos los años. Uno o dos cursos tiene que pasar porque hay que estar reforzando. Acciones como esta, phishing. Usted mencionaba el incremento en delitos. Esto es importante que la ciudadanía entienda, como mencionaba Gesser. Esto es un negocio muy lucrativo. Los malos siempre están ganando, pidiéndole plata, robando información. Entonces, no solamente es importante que sepan que es lucrativo, pero que tienen que protegerse y cuando tienen una vulnerabilidad tienen que informarla. A nosotros eso nos ayuda. A la dirección de ciberseguridad le ayuda porque podemos definir patrones. Cuáles son los métodos que están utilizando ahora para engañar a las personas. Cuáles son los softwares que están utilizando para poder penetrar instituciones. Entonces, toda la información que nos puedan compartir es sumamente valiosa. Y es que, bueno, creo que es momento de hacer el jaloncito de orejas porque, bueno, antes de iniciar esta entrevista yo veía cifras donde, como lo dice doña Paula, son muy pocas las denuncias que llegan. Casi un 8% de toda la totalidad de delitos son las únicas que terminan en denuncias. Entonces, nos estamos quedando cortos, nosotros como ciudadanos, para facilitarles el trabajo a ustedes de que sepan por dónde es que está esa ruta, por medio de dónde atacar. Y, bueno, la inteligencia artificial es algo que está muy novedoso, ayuda enormemente a la población, pero también los delincuentes saben cómo utilizarla para atacarnos. Y, bueno, ya este año, en febrero, se dieron las primeras denuncias por inteligencia artificial en nuestro país. ¿Cómo está el tema de inteligencia? ¿Cómo lo están abordando ustedes desde el Ministerio? Nosotros, de hecho, el lanzamiento de la estrategia de inteligencia artificial de Costa Rica lo estamos haciendo esta semana, en donde se definen muchos usos, por ejemplo, riesgos de la inteligencia artificial, los principios éticos que se deben de tomar en cuenta siempre que se está pensando en el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial, específicamente con ciberseguridad, como dije, representa un reto importante y un aliado. Usted puede usar diferentes soluciones de inteligencia artificial para poder adelantarse a vulnerabilidades expuestas en sus sistemas. Entonces, se llaman los white hackers, los hackers éticos. Entonces, ellos son los que están dentro de la institución viendo esas vulnerabilidades. Pero el mismo ejercicio se puede hacer del otro lado del bando, ¿verdad? Ellos empiezan, gracias a inteligencia artificial, a tener un mapeo más preciso de por dónde es que pueden hacer esas penetraciones. Inclusive, a softwares maliciosos les pueden dar indicaciones más sofisticadas, cómo pueden llegar a robar información o al núcleo, al corazón de las instituciones, a donde se guarda toda la información, etcétera, etcétera. Entonces, como decíamos, ciberseguridad es un tema al que hay que estar atendiendo todo el tiempo. Es una inversión, no es un gasto. El presidente tiene muy clara esta idea, nos apoya muchísimo. Se han girado varias directrices. Una es que los presupuestos de las instituciones a partir del 2026 tienen que incluir una partida que atienda temas de ciberseguridad y tienen que incluir dentro de su personal a personas que tengan conocimiento de tecnología. Y aquí Gesser y el equipo han hecho un trabajo enorme en poder capacitar a funcionarios de IT, de tecnología de las instituciones con conocimientos de ciberseguridad. Gesser, hay población muy vulnerable y una cantidad de delitos, desde delitos sexuales hasta delitos que tienen que ver con sistemas financieros, inclusive hasta secuestros digitales que se han dado en nuestro país. Se han investigado algunos de estos. ¿Qué recomendaciones le hacemos a la gente, a esta población también adulta mayor, que son sin lugar a dudas creo que de los más vulnerables, incluso algunos niños que nos observan? Y bueno, ¿qué recomendaciones le podemos dar ante este mundo tan cambiante como director de ciberseguridad? ¿Cómo enfocarnos para no caer, no ser víctimas? Ok, primero la higiene digital es básico, confianza cero, le llamamos en ciberseguridad. Nunca confiar a la primera. Siempre cuando te mandan mensajes donde hay sentimiento de urgencia que te obligan o te dicen tienes que hacer tal cosa, tienes que presentar información sensible, información personal, hay siempre que detenerse, siempre que pensar antes de accionar. Esos montones de mensajes que reenvían en cadenas de WhatsApp y de todo, yo siempre les digo, antes que ustedes reenvíen un mensaje de ese tipo, primero deténganse, verifiquen la fuente confiable. Por eso, de hecho, los medios son muy importantes, que son medios confiables que pueden brindar información certera y eficiente exactamente en qué áreas realmente se tiene que enfocar o si realmente es una información falsa. Porque información falsa, de hecho, el World Economic Forum dice, digamos, que en los próximos dos años la desinformación son uno de los principales riesgos a nivel mundial. Entonces, esa parte tenemos que generar esa cultura a nivel de ciberseguridad en llevar y poder, digamos, hablarle a todos nuestros familiares de qué es esto de ciberseguridad, qué es esto, cómo podemos protegernos, cuáles son las acciones que tenemos que hacer. Siempre verificar la información. Confianza cero es lo que le llamamos que es lo primordial que deben enfocarse. Y no caer en eso de que necesito el ciberseguridad, que me lo hagan. Y más en esas transacciones ahora tan digitales en el market y todo esto, ¿verdad? Que se da y cae uno redondito. Y que nadie se gana, digamos, una rifa que usted no ha participado también, porque también esas rifas que hacen, mira, te ganaste esta cosa, o mira, te ganaste 200, no sé cuántos millones de colones, usted tiene que brindar esta información. Entonces, básicamente siempre es, o sea, no hay desayuno gratis ni nada de eso. Entonces, siempre hay que tener mucho malicia, malicia indígena, que le llaman los costarricenses. La malicia indígena, pero bueno, sin el apoyo de las leyes es casi que imposible, bueno, poder avanzar en algunos temas. Doña Paula, ¿cómo ven ustedes desde el Ministerio el apoyo por parte del Poder Legislativo? ¿Se ha dado esta mancuerna? No, no hay un apoyo o si se está avanzando en temas de leyes para poder ya empezar a castigar este tipo de inteligencia artificial fraudulenta acá en Costa Rica. Vea, no se está avanzando en la velocidad en lo que a mí me hubiera gustado reportarle. Lamentablemente, este tema se ha politizado demasiado. Todo a raíz del decreto de 5G que nosotros firmamos el año pasado para protección de redes 5G y superiores en temas de ciberseguridad. La Asamblea Legislativa, como dije, lo ha politizado mucho. El proyecto ha estado estancado en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Nosotros insistimos mucho en que se hicieran las mesas técnicas. Las mesas técnicas finalmente se hicieron. Lamentablemente al MISID no se le pretendía invitar, pero bueno, finalmente sí fuimos. Aquí hay que recordar que los expertos son este caballero que me acompaña y su equipo. Ellos son los que tienen la mayor experiencia en este momento porque con la colaboración y la donación de los Estados Unidos pues hemos podido, tenemos un mejor mapeo de cuál es la situación del gobierno y sus instituciones. Pero sigue estancado. Yo creo que es muy importante que se apruebe, es muy importante que se tomen las últimas observaciones que nosotros presentamos. Aquí hay un tema del ámbito de aplicación que hay que revisar. De nada sirve que nosotros podamos mandar alineamientos, regulaciones, guías y demás si solamente se le aplica a un grupo pequeño de instituciones. Ciberseguridad es un tema de interés de todos. Ya usted lo dijo, ciudadanos, empresas, sector público, etcétera. Entonces, como dije, lamentablemente no se está moviendo a la velocidad que debería. Y perdón, vuelvo a ciberseguridad. No podemos pensar en ciberseguridad sin antes no pensar, perdón, en inteligencia artificial sin antes no pensar en ciberseguridad, porque estamos dejando el dato a la libre, abierto. Entonces, tenemos que ir ordenados viendo todos los niveles para llegar a inteligencia artificial y uno de ellos muy importante es ciberseguridad. Nosotros hicimos lo propio con el despliegue 5G. Nos aseguramos de que la red de las supercarreteras proteja los datos. No puedo, antes de finalizar esta entrevista, doña Paula, preguntarle cómo estuvo la gira por los Estados Unidos. Nos gana el tiempo, tal vez en unos 30 segundos, que nos cuente cómo estuvo ese movimiento con importantes empresas a nivel mundial y que, bueno, podrían venirse a Costa Rica y trabajar de la mano de la tecnología y de la ciberseguridad y irán a nuestro trabajo algunos de los ticos. Sin duda. Mire, reconocieron en ciberseguridad todo el avance que nosotros hemos logrado. Eso es muy bueno porque nos da un banderazo, un espaldarazo del trabajo que hemos hecho. Hablamos de inteligencia artificial, estamos explorando varias colaboraciones con varias empresas, no me voy a adelantar, pero de las que usted puede sacar la lógica con las que nos reunimos. Varias quieren iniciar proyectos con Costa Rica. Desde una óptica del MISID, Costa Rica es un excelente laboratorio para que muchas soluciones de inteligencia artificial se implementen y poder ver cuál es cómo va esa implementación, los pros, los cons, mejoras y demás. Entonces, por ahí más o menos conversamos con las empresas con varios proyectos que les propusimos. Bueno, estaremos pendientes. Sé que el tema de tecnología, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, esto apenas está iniciando y esperamos tenerlos a ambos. Por supuesto, nuevamente acá en Primero Noticias para guiarlos a ustedes, allá desde su casa y que bueno, evitar que nos convirtamos en víctimas de la tecnología que en muchos, ojalá en la mayoría de los casos, sea un beneficio para nosotros. Doña Paula, de nuevo, muchas gracias. A ustedes. Eysir también, gracias por acompañarnos y bueno, por darles estos consejos y esta guía a todos los costarricenses. A ustedes, muchas gracias por invitarnos. Gracias.